En esta foto que me dedicaste Te veo triste porque será Y en tus pupilas noto el sufrimiento El sufrimiento, la soledad Ya no recuerde amores muertos Amores muertos no valen ya Solo recuerda que yo te he dado El alma entera de mi cantar La vida es triste, la historia se repite Nadie se duele de nuestro padecer Sembramos rosas y cosechamos piedra Las esperanzas se extinguen de una vez Si me dedicas, tal vez tus ojos Sonríe un poco por nuestro amor Si es malo el tiempo que hay en tus ojos Si quiere un rayo de la ilusión Por nuestro amor La vida es triste, la vida es triste, la vida es triste La vida es triste, la historia se repite Nadie se duele de nuestro padecer Sembramos rosas y cosechamos piedra Las esperanzas se extinguen de una vez Si me dedicas, tal vez tus ojos Corríe un poco por nuestro amor Si es malo el tiempo que hay en tus ojos Si quiere un rayo de la ilusión Por nuestro amor ¡Gracias!